Hola, soy Mar, y soy Robert. Hola. Como puedes ver, en este instituto hay muchos dibujos en la entrada. Esto se debe a que hay una exposición sobre el turismo, el turismo que hay en las islas, en las playas y eso. Aquí, por ejemplo, puedes ver muchos dibujos que hemos hecho todos los alumnos sobre el turismo típico de aquí. Hay mucha gente en la playa y tal. Si vienes aquí, no te llevaremos a estos sitios. Te llevaremos a un sitio donde no haya tanta gente. El propósito de esto para mí es el dibujo. A mí me encanta dibujar. ¿Y a ti te gusta dibujar?